La visión que tenía un argentino con respecto a una guerra. Todo lo sabía a partir de películas, Yankee, por ejemplo, de películas que Estados Unidos demuestra a un veterano de guerra, con estos personajes de Rambo, Arnold Schwarzenegger y demás, en acción, digamos, siempre las ganan ellas. Y después un soldado inserto en la sociedad, un veterano de guerra inserto en la sociedad, no de la mejor manera, por ahí es alcohólico, drogadicto, guardaespaldas, asesino a sueldo, francotirador, de esa forma lo presentaban. Así que teníamos una visión de lo que era un veterano de guerra, de esa forma. Digamos que el que no salió loco, salió con medio cuerpo, y no es así. Es más, cuando nosotros decíamos, soy veterano de guerra, la gente te miraba de pie a cabeza y te decía, ¿cómo? No te pasó nada. Y eso nos ponía en una situación incómoda, porque nos estaba prejuzgando de que podíamos estar loquitos y demás. Y eso influyó en todo sentido. Por ejemplo, a la hora de insertarnos en la sociedad, siempre éramos mirados de arriba abajo y esperando cualquier reacción. Eso también influyó en lo laboral, por ejemplo, de que no nos dieran trabajo. Nos discriminaran por ser veterano de guerra. Nos palmeaban la espalda y nos decían, ah, mirá qué bien, qué sé yo. Pero no te tomaban, digamos. Porque el miedo era de que podíamos causar algún disturbio en el normal funcionamiento de una empresa, o hasta en la parte pública nos discriminaban. Así que eso generó de que, por ejemplo, en el caso mío en particular, yo tuve que hacer una huelga de hambre para conseguir un trabajo. En todos los tiempos, ¿cómo nos iban discriminando por ser veterano de guerra? Es más, nos decían que negáramos que éramos veterano de guerra y que consiguiéramos trabajo. Y creo que eso nos marcó a fuego, o sea, no podemos negarlo. Se prolongó en el tiempo, por eso digo que fue más larga esa guerra. Eso implicó también en nosotros en que nos empezáramos a juntar, porque los casos se repetían. Es decir, nos juntábamos y comentábamos las experiencias y le había pasado al compañero exactamente lo mismo. Así que eso hizo de que nosotros nos creáramos un centro de veteranos de guerra, una institución que nos representara, porque si no, era como que cada uno buscaba algún tipo de solución. y otros que directamente se encerraban y, bueno, hacían lo que podían y trataban de estar por ahí con la familia, más que nada. Fue el apoyo fundamental para nosotros, que, bueno, de hecho también generó una crisis porque ellos no estaban preparados para recibir a un veterano de guerra. No estaba la sociedad, menos por ahí la familia, por qué decir. De hecho, creo que la población de veteranos de guerra es uno de los que más divorcios hay porque justamente, es decir, nos aguantaban hasta cierto punto. Después el resto era como que decir, hasta acá llega mi amor por vos y me voy. Muy doloroso, ¿no? Porque la verdad que, es decir, nosotros somos fruto de una decisión del Estado. No es que nosotros éramos, no, nos gustaba la guerra y fuimos a... No, estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio y eso implicó que participáramos en esa guerra. Pero no es que nosotros teníamos un mínimo poder de decisión, no.